Dios bendiga a todos hermanos, sean bienvenidos a este nuevo video, a los hermanos, amigos y familia. Hoy vamos a leer en el libro de Segunda de Tesalonicenses, que fue escrito por el apóstol Pablo y dirigido a la ciudad de Tesalónica, de donde viene la palabra Tesalonicenses. Que fue escrito a Tesalónica y de la comunidad cristiana, fundada allí por el apóstol Pablo. Véase así a la introducción a la carta de primero de Tesalonicenses. En la segunda carta, los Tesalonicenses presenta un paralelismo bastante grande con primera de Tesalonicenses. Pero desarrolla más ampliamente el tema del regreso del Señor. Bueno, esta carta hace mucho énfasis y mucho enfoque hacia la venida del Señor Jesucristo. Dentro de la iglesia, nosotros conocemos lo que es el arrebatamiento y lo que es la venida del Señor. En la Biblia, nunca vamos a encontrar la palabra rapto, sino que vamos a encontrar la palabra arrebatamiento. Espero que se escuche bien, ya que aquí estamos teniendo un clima bastante frío. Ya va a haber espacio para que le hable cómo está el clima aquí. Vamos a seguir hablando de la carta de segunda de Tesalonicenses. A mí me encantan las cartas del apóstol Juan, del apóstol Pablo, quiero decir, porque el apóstol Pablo le escribió mucho a las iglesias de aquel tiempo que se abrieron en ciudades, porque la iglesia del Señor no comenzó en iglesias y templos como ahora vemos, sino que comenzaron en humildes hogares. Así empezó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos en la historia de la iglesia cristiana, es muy lindo y muy hermoso porque todo comenzó, la iglesia de Cristo comenzó con mucho amor, con mucha pasión a las almas, a las personas de predicarles, hablarles el evangelio del Señor por amor. Con el amor de Dios en sus corazones, así empezaron los apóstoles, así empezaron los apóstoles del Señor, los mensajeros, que por amor al Señor llevaban la palabra del Señor y así es como debe de ser hasta el presente. Entonces, en la segunda carta de Salonicense, se desarrolla el tema amplio en esta carta, es el regreso de nuestro Señor. Ese es el tema central. En todo tema o en todo libro, nosotros tenemos que tener como un punto de partida, un punto de llegada. Tiene que haber un eje, un tema principal del por qué ese libro. Y siendo la Biblia un libro con 66 libros, pero todo el libro le habla de la persona de Jesucristo. Habla de Dios, habla de Jesucristo y del Espíritu Santo. Empezando desde la creación, desde allí. Y cuando finaliza ya en el Apocalipsis, vamos a ver que el Apocalipsis es un libro que si usted ve en el Génesis, ya me salí del tema de Salonicense, hermano, ya me salí. Porque cuando empiezo a hablar de la Biblia, esto siempre va a suceder conmigo. Cuando usted abre el libro de Génesis, empieza con la creación de Dios, empieza con, le habla de los cielos, le habla del paraíso. Y en el Apocalipsis usted también se va a encontrar con cielos nuevos y tierra nueva. Porque Dios es perfecto. Gloria a Dios por el Señor. Porque el Señor no se equivoca, ni se contradice. Dice que esta comunidad que había en la ciudad de Tesalónica, quería conocer acerca de la venida del Señor, así como debe de estar hoy en día la iglesia. Anhelando conocer de qué se trata el arrebatamiento de la iglesia y de qué trata la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, pues al parecer algunos decían, basándose en una supuesta enseñanza de Pablo, que el regreso del Señor ya había tenido lugar. Perdón, en la iglesia de Tesalónica, había ese comentario. Incluso había ya una enseñanza que ya el Señor Jesucristo había efectuado su venida. Entonces, Pablo, se ve en la grande necesidad como maestro que él era. Y conocedor de la palabra de Dios y que tenía la revelación del Espíritu Santo de darle a conocer a la iglesia de Tesalónica, que la venida del Señor Jesús todavía no se había efectuado. Como en la iglesia de Tesalónica había empezado a correr aquella enseñanza. Y aquella, aquella, aquel comentario, aquella doctrina que ya nuestro Señor había venido. Entonces, Pablo escribe esta carta. Dice que igualmente se dan instrucciones en el comportamiento de los miembros de la comunidad. Entonces, el apóstol Pablo siempre daba saludo. Y, pues, el apóstol Pablo era una persona, pues, no era una persona que no era de letra. Pues, para los que rechazan a las personas que son intelectuales y que son de letra, yo no sé qué hubieran hecho con el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo tenía mucha educación. Era un doctor en la ley. Él fue fariseo. Aunque él después dice que todo eso lo hizo de menos a cambio del Señor Jesucristo en su vida de él. Entonces, él era una persona muy culta. Era una persona muy educada. Y aunque le quisieran hallar errores a él, no le podían encontrar un error en su vida de él. Después que él vino al convertimiento. Después que él se entregó al Señor. Porque antes de eso, él asesinaba a los mismos cristianos. Él mismo los perseguía. A los discípulos de Cristo. Y él mismo tenía que ver en la muerte del perseguimiento de la iglesia del Señor. Entonces, vemos que Jesucristo le da una tremenda sorpresa a él. Cuando él iba del camino a Damasco a aprisionar. Iba con orden. Para aprisionar, para arrastrar, para matar cristianos. Entonces, cuando nuestro Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, se le aparece a Pablo. Y pues con una sola palabra y con el resplandor de él. El Señor dejó ciego a ese hombre. Porque para Dios, dice su palabra, que no hay nada imposible. Por eso dice su palabra, que Dios ve de lejos al soberbio y ve de cerca al humilde. Porque el Señor, porque al Señor no se le puede ver. Porque podría ser que si el Señor se deja ver. Usted o yo podemos quedar ciegos. Entonces, Pablo dice que él quedó ciego. Inmediatamente cuando cae al suelo. Que cae tumbado del caballo al resplandor. De su gloria. Entonces, le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Ya muy obediente él. Entonces, el Señor hace de este hombre. Un tremendo instrumentos en las manos del Señor. Y para los que no quieren a las personas que se preparan dentro del Señor. Yo no sé qué hubieran hecho con Pablo. Porque de Pablo no pueden decir que Pablo venía del vulgo. Que Pablo era sin letra. Que Pablo no era preparado. Porque Pablo era muy preparado. Muy preparado. Y Pablo no vivía a costa de los demás. Porque Pablo, teniendo toda la preparación que él tenía. Y hablando varios idiomas. Mínimo hablaba cinco idiomas. Él era un constructor de tienda. Así era como Pablo se mantenía. Y hasta que él cae preso. Es que él ya no pudo seguir trabajando. Hay una fuente que dice que sus padres lo desheredaron a Pablo. Porque él eligió el cristianismo. Entonces, vemos que Pablo nunca se aprovechó. Por ser apóstol. Pablo, nadie lo mantuvo. Él no anduvo agarrando dinero de los demás para mantenerse. Sino que él, dice que, trabajaba, dice. Así dice la palabra. Que él era un constructor. Lo que ahora equivale a un albañil. A un constructor. Entonces, dice que él escribió esta carta. A Tesalónica. Y dice aquí. Pablo, Silvano y Timoteos. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice Pablo, Silvano y Timoteos. Saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica. Que están unidos a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Como es justo que hagamos. Porque la fe de ustedes está creciendo. Y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción. Y en las iglesias de Dios. Mire cómo era que Pablo hablaba. De los miembros, de los hermanos, de la comunidad. Porque Pablo amaba a la iglesia de Cristo. Así como él amaba al Señor. Amaba a la iglesia. Amaba a los hermanos. Dios dice aquí que. Por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Ahí es donde yo quiero centrarme. Dice, esto es una señal del justo juicio de Dios. Y muestra que él los ha juzgado dignos de entrar en su reino por el cual están sufriendo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Está usted sufriendo o siendo perseguido a la causa de Cristo? Pero por la causa de Cristo. Sufriendo o siendo perseguido. Por amor a Cristo. Por servir a Cristo. Sufriendo por el Señor. No sufriendo por cosas propias de uno mismo. Sino sufriendo a causa del Señor. Entonces dice aquí. Pues es justo que Dios. Haga sufrir. Esta es segunda de Tesalonicense capítulo 1. Y estoy en el verso 6. Dice. Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes nos hacen sufrir a ustedes. Dice el apóstol Pablo. Pero veamos que dice adelante. Y que a ustedes los que sufren. Les dé descanso lo mismo que a nosotros. Esto será. En el día. En que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos. Viniendo del cielo. Entre llamas. De fuego. ¿Ha sucedido alguna vez que usted por servirle al Señor? ¿Ha sufrido injustamente? En su trabajo. En la iglesia. Donde usted está trabajando para el Señor. Donde usted se congrega. Y usted sufre. Injusticia. Desprecio de los demás. Por servirle al Señor. Eso se da. Pero dice aquí la palabra del Señor. Que en aquel día. Que el Señor. Venga. En llamas de fuego. Dice que vendrá. Dice. Que él. Va a dar. Ese sufrimiento. Que a usted le han dado. El Señor va a dar ese sufrimiento. A quien se lo dio a usted. Pero. Cuando él aparezca. Entonces. Aquí. Aquí vemos que. Tenemos que tener paciencia. Cuando nosotros nos hacen daño. Cuando nosotros nos injurian. Cuando nosotros nos maltratan. A la causa. De Cristo. Por eso dice allá. En Deuteronomio. Dice. Dice el Señor. Mía es la venganza. Dice el Señor. Dice el Señor. En su palabra. Que él es el que da la paga. Y él es el que da la retribución. Entonces. Dice aquí. En segunda. Tesalonicense. 1.6. En adelante. Dice. Pues es justo que Dios haga sufrir. A quienes los hacen sufrir. A ustedes. O sea. Que para el Señor. Es justo. Que aquellos que lo hacen sufrir. A usted. Indignamente. Injustamente. Para el Señor. Sí. Él. Él aprueba. Que aquellos que hacen sufrir. A los demás. Por servirle al Señor. Que sí. Que paguen. Por ese sufrimiento. Que hacen sufrir. A los demás. Porque Dios es justicia. Y Dios ama la justicia. Y la justicia. Es uno de los. Atributos. Dentro del carácter de Dios. Pero dice aquí. La palabra. Que Dios les dará el pago. A esos que le hacen sufrir. A usted. Dentro de la casa de Dios. Injustamente. Dice el Señor. Que él estará. Ese pago. Y esa retribución. En el día. Que él venga. Porque el Señor es justo. Yo sé que en esta vida. Se viven muchas cosas injustas. Muchísimas cosas injustas. Y cuando usted viene al Señor. Hay personas. Que. Lo van a probar a usted. Si de verdad. Usted es cristiano. Entonces quieren. Maltratarle en el trabajo. Le faltan el respeto. Como usted ya no se viste. Como se vestía antes. Le hacen burla por allí. Le hacen bullying. Este. Como usted. Ya no se maquilla. Como se maquillaba antes. Porque antes. Se maquillaba. Con todos los colores. Del arco iris. Arco iris aquí. Y ahora. Usted ya no. Usted ya no anda así. Entonces. Sin que usted diga. Que usted es cristiana. Hay personas. Que es. Que saben leer. Y dicen. Es cristiana. Porque. Bueno. Híjole. Ya no. Ya no. Pues ya no. Se maquilla. Como antes. Este. Antes como andaba. Antes como andaba. Toda. Ella. Y ahora. Pues es diferente. Me parece que. Se cristianizó. Se hizo. Aleluya. Entonces. Hay personas. Que saben leer. Eso. Sin que usted diga. Que usted. Se ha hecho cristiano. Usted se ha hecho creyente. Porque usted ya no. Participa. En las mismas allanadas. Que. Que las demás. Los demás. Hacen. Porque usted ya no dice. Esas palabras. Saucenas. Porque usted ya no se incluye. Allí. En el grupo. Y entonces. Van viendo. Esos cambios. En usted. Porque usted ya no se. Junta. A tomar alcohol. A tomar cerveza. Porque usted. Ya no practica. Lo que usted practicaba antes. Porque usted. Se antes tenía. Tres. Cuatro mujeres. Ahora usted solo tiene una. Entonces. Todo. Todas esas cosas. Los demás lo ven. Entonces. Le está. Como por probarlo. A ver si usted de verdad. Se ha hecho cristiano. O no. O si usted va a ceder. A sus tentaciones. A sus provocaciones. Que ellos hagan. Y otros van a llegar más lejos. Otros en su trabajo. Lo podrían hacer. Lo podrían hacer. Quedar a usted en mal. Que usted pues. Ni ha abierto su boca. Ni ha dicho nada. Pero lo culpan a usted. Lo van a poner. En mal con el jefe. Hacen cosas. Hacen cosas para dejarlo en mal. A usted. Sin usted haber hecho nada. Porque usted. Es creyente. Usted es cristiano. Entonces. Los. Los de la comunidad. De tesalónica. De la iglesia. De tesalónica. Los hermanos. Estaban viviendo esto. Ellos estaban. Viviendo injusticia. Estaban. Viviendo maltrato. De los demás. Y a veces. Lo que más le duele. A un creyente cristiano. No es el maltrato. Que recibe allá afuera. Porque el creyente cristiano. Entiende y comprende. Que. Esas personas. Que lo maltratan. Allá afuera. No son creyentes. No. No tienen fe. Toda. La fe de Dios. Todavía no la tienen. En su corazón. Entonces. El creyente cristiano. Soporta. Entiende. Y comprende eso. Pero. Muchas veces. Lo que al creyente cristiano. Le duele mucho. Y le duele. En su corazón. Es un dardo. En su corazón. Y es un dardo. Que hace. Doler. Y sangrar. A su corazón. Es cuando. Su propio hermano. Cuando. Su propio hermano. En Cristo. Porque. En Cristo Jesús. Se viene a ser. Una sola familia. En Cristo Jesús. En la fe de Cristo. De todo. Esto escribe. El apóstol Pablo. Muchas veces. Lo que al creyente cristiano. Le duele. No es un dardo. Una traición. Un maltrato. De una persona. Que no tenga a Dios. En su corazón. Sino. De su propio hermano. Que tiene allí. Dentro. De la iglesia. El daño. O la traición. De su propio hermano. O de su propia. Hermana. Allí. Dentro. De la iglesia. Porque aquí tenemos. De esto está hablando. El apóstol. Pablo. Entonces. El apóstol Pablo. Fue muy consejero. De las iglesias. Como en la iglesia de Corintios. Que los hermanos. Se pasaban peleando. Unos a otros. Así como hoy. No solo en los tiempos de Pablo. Sino que. Así como hoy. A veces los pastores. Ya no saben ya. Qué hacer. Cómo. Cómo conducir la iglesia. Porque si corrige a este. No corrigió al otro. Quedó bien con este. Pero con el otro no quedó bien. Entonces. Vemos que Pablo. Era un hombre que. Vivía en la presencia de Dios. A pesar de tener sus. Propias responsabilidades. Pero era un hombre que tenía. Muchísima sabiduría de Dios. Para hablar con la palabra. Entonces. Porque Pablo aquí no andaba. Buscando quedar bien. Con esta oveja. Y con la otra. Y culpar a este. Y a la otra. No culparla. De esto está hablando aquí. El apóstol Pablo. En la carta de. De Salonicenses. Entonces. Él habla aquí. Y dice. Que ustedes. Los que sufren. Les dé descanso. Cuando el Señor venga. Aquellos que han sufrido. Tantas injusticias. Tantos maltratos. Dentro de la iglesia. Dice que a ellos. Les dará descanso. Les dará. Reposo. Como dice allá. La palabra en Apocalipsis. Que ya no habrá. Que él enjugará. Toda lágrima. De sus mejillas. Que ya no habrá dolor. Porque adentro de la iglesia. También hay hermanos. Que sangran. Su corazón sangra. Por el maltrato. Que han recibido. De otro hermano. De otra hermana. Y aunque le pidan perdón. A esa hermana. A esa hermana. Si hay perdón. En el Señor Jesucristo. Pero puede ser. Que el dolor. Que ha quedado ahí adentro. Y es el dolor. El que tiene que ser sanado. Es el dolor. Que tiene que recibir. Un tratamiento. De parte del Espíritu Santo. Para poder. Sanar. Y solo el Espíritu Santo. Es el que tiene ese bálsamo. Para poder. Sanar esa herida. Ese dolor. Que aunque mi hermana. Mi hermano. Ya me pidió perdón. Un ejemplo. Me estoy poniendo yo. De ejemplo. Que pidió perdón. Pero todavía. Ya hay. Un dolor. Que tiene que ser. Tratado. Que tiene que ser. Tratado. Por el mismo Señor. Entonces. Dice aquí. Esto será. En el día. Que el Señor. Jesús. Aparezca. Con sus ángeles. Poderosos. Viniendo del cielo. Entre llamas. De fuego. Vendrá. Esto. Está hablando. Que esto será. Su venida. No el arrebatamiento. Sino su venida. Entonces. Dice. Vendrá para castigar. A los que no reconocen a Dios. Ni obedecen al Evangelio. Nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados. Con destrucción eterna. ¿Quiénes serán los que serán castigados. Con destrucción eterna. Aquellos que aborrecieron. En el Evangelio del Señor. Aquellos que aborrecieron al Señor. Y dice aquí. Estos serán castigados. Con destrucción eterna. Y serán arrojados. Lejos de la presencia. Del Señor. Y de su gloria. Y de su poder. Ese será el castigo. Que serán. Alejados. De la presencia. Del Señor. Porque Dios. Dio tiempo. Para arrepentimiento. Cuando el Señor. Ven aquel día. Para ser honrado. Entre su pueblo santo. Y admirado. Por todos los creyentes. ¿Por qué? Porque hasta hoy. En esta tierra. Esta tierra. Habita gente. Que honra a Dios. Y habita gente. Que no honra al Señor. Aunque. Se puede decir. No. Yo honro a Dios. Se puede decir. De boca al labio. Pero honrar al Señor. Con nuestra vida. Con nuestros hechos. Es otra cosa. Aparte. Entonces dice. Que él vendrá en aquel día. Para ser honrado. ¿Entre qué? Entre su pueblo. Honrado por su pueblo. Porque la. La honra que Dios recibe. Es. De sus hijos. De aquellos que. Obedecen. De ellos. Es que Dios recibe. La honra. Dice aquí. Santo y admirado. Por todos los creyentes. Pues ustedes. Han creído. En el testimonio. Que. Le dimos. Entonces. El tema. De este video. Es. Está sufriendo. Injustamente. Está siendo. Perseguido. Porque. Está cierto. Que las personas. Pueden aguantar. Injusticias. Maltratos. De personas. Que no son. De su familia. Pero cuando. Se trata. De su propia familia. De sangre y carne. O cuando. Se trata. De la familia. La fe. De Cristo Jesús. Allí. No es fácil. No es fácil. Y no es sencillo. Y cuando se habla. Del perdón. Dios. Si tiene. La capacidad. Del perdón. Automático. Porque. Él es. Dios. Todo poderoso. Él. Si tiene. La capacidad. De echar. Todos los pecados. A la fondo de la mar. Y no acordarse jamás. Nunca. De todos los negros. Los rojos. De todo color. De clase de pecado. Que la persona hizo. Porque Dios es Dios. Y él tiene esa capacidad. Pero el ser humano. Tiene un corazón. Y tiene una mente. Finita. Que no es como la de Dios. Entonces el ser humano. El perdón. Tiene que trabajarlo. No es así. Rápido. No es así. Automático. Como una máquina. Que usted le metió un dólar. Y ya rápido. Le dio ahí una soda. Una botella de agua. El perdón. Es. Un proceso. El perdón. Hay que trabajarlo. Pero aquí dice. Que para Dios. Si es justo. Pues es justo. Que Dios haga sufrir. A quienes lo hacen. Sufrir a ustedes. Porque Dios ve. Y Dios. Oye. Y Dios ve. Todas las injusticias. Que a usted le hacen. Dios ve. Todos los maltratos. Que usted recibe. A causa. Del nombre. De él. Porque a veces. Pues. Se reciben maltratos. Y se reciben. Malos comentarios. Pero a veces. Por el mismo. Actuar malo. De la carne. De las mismas. Malas actitudes. De eso no está hablando. La Biblia. La Biblia. Está hablando. De aquellos. Sufrimientos. Y perseguimientos. A la causa. De Cristo. Jesús. Así como. Los primeros cristianos. Y los apóstoles. Que a la. Por la causa. De Cristo. Cristo. El coliseo romano. Fue creado. Con las manos. De los primeros cristianos. En el coliseo romano. Ahí mataron. A muchos cristianos. Por creer en el Señor. Por la causa. De Cristo. De ese sufrimiento. Es que está hablando. De la Biblia. Cuantos. Misioneros. Cuantos. Misioneros. O evangelistas. Han muerto. Cuando han llevado. La palabra del Señor. A las selvas. Cuantos de ellos. Han muerto. En accidentes. Cuantos de ellos. Han enfrentado. Hasta. Enfermedades. Por causa. De llevar. El evangelio. Por llevar. La palabra. De esos. Que está hablando. El apóstol Pablo. No está hablando. Por recibir. Maltrato. Porque. Es un chismoso. Porque es una chismosa. Porque es un buchinchero. Porque es una buchinchera. Porque es un envidioso. Porque es una envidiosa. Porque es una. Es una persona. Sábelo todo. Porque es una persona arrogante. Porque es una persona. Que quiere ser el número uno. Y recibe maltratos. Por eso. Por esas cosas. De eso. De eso. No es. De lo que. El apóstol Pablo. Está hablando aquí. El apóstol Pablo. Está hablando. Cuando usted. Y yo. Trabajamos. Dentro de la palabra. Del señor. Y por. Hablar su palabra. Somos. Blasemados. Somos. Ofendidos. Somos. Vituperados. Pero ahí dice el señor. Dice el señor. En su palabra. Que alegraos. Cuando sea vituperado. A causa de mi nombre. Dice el señor. En el libro de Mateos. Porque vuestro galardón. Dice el señor. Es grande. En los cielos. Y acuérdate. Que ese galardón. No te lo van a dar. Aquí en la tierra. Ese galardón. Va a ser dado. Allá. En el cielo. Ante la presencia. De Dios. Y los santos ángeles. Del señor. No va a ser aquí. En la tierra. Ese galardón. No va a ser dado. Aquí. Porque los galardones. Dados aquí. En la tierra. Se pudren. Se queman. Se corrompen. Por eso. Dice el señor. En el libro de Mateos. Haced vuestro tesoro. En los cielos. Porque ahí. Donde esté vuestro corazón. Ahí estará vuestro tesoro. Si su corazón. Está en el cielo. Dice que ya no hay ladrón. Ni. Nada. Yo. O chin. Que lo pueda. Podrir. Para qué. Querer hacer tesoros. En esta tierra. Cuando hay muchos ladrones. Tú mismo. Tú mismo. Cónyuge. Te puede salir robando. Todo. Tu propio hijo. O tu propia hija. Te puede salir robando. Todo. ¿Sabes por qué? Porque las traiciones. Vienen de aquellos. Que están. De tu lado. Esos que te conocen más. De ahí vienen las traiciones. No vienen de los que te desconocen. ¿Quién traicionó al señor Jesucristo? Lo traicionó. Judas. El que mostraba más confianza. Para entregarle la tesorería. Porque Judas era un hombre estudiado. Tenía conocimientos mercantil. En administración. Él no era una persona sin letras. Él no era eso. Entonces. Él sabía cómo ministrar, administrar. Y tenía que inspirar confianza. Judas tuvo que haber inspirado confianza a los demás. Demostrar ser un buen administrador. Para llevar la tesorería del señor Jesucristo. Y quien salió traicionando al maestro. Y quien fue el que le robaba al maestro. Era su mismo apóstol. Que. Daba demostrar a los demás. Confianza. Entonces dice el señor. Que ahí donde esté vuestro corazón. Este vuestro tesoro. Y si nuestro corazón está ya puesto en las cosas de Dios arriba. Ahí nadie podrá usted robarle. Nadie. Absolutamente. Nadie. Porque el dinero de este mundo. Se termina. El dinero de este mundo. Es solamente para este mundo. Allí en el cielo. No entra ninguna moneda. Allí en el cielo. No entra ninguna clase de billete. Eso es aquí en la tierra. Entonces dice aquí el apóstol Pablo. Que aquellos que sufren injustamente. Aquellos que son perseguidos a la causa de Jesucristo. Dice que es justo para Dios. Que ellos también reciban. El mismo sufrimiento que le han dado a sus hijos de él. Pero dice que él. Dará ese sufrimiento en aquel día. Que él. Aparezca. Y ese es el punto central. El tema central. De esta carta. De este pequeño pasaje que. Hemos leído acá. Porque esta carta la abre el apóstol Pablo. Hablándole acerca de la venida. De señor Jesús. Porque desde aquel tiempo. Ellos. Estaban corriendo de enseñanza. Que ya el señor. Había venido. Porque la iglesia. De aquel tiempo. Anhelaba que el señor se manifestara. En ese tiempo. Ellos querían que el señor. Rápido. Llegara. Pero el señor. Para darnos salvación. A todos nosotros. Hasta hoy. Seguimos. Esperando. Al señor. Entonces mis hermanos. Hasta aquí. Hasta aquí voy a dejar este video. Que. Vemos que. Así voy a cerrar. Que la paciencia. De los primeros creyentes. De los primeros. Creyentes cristianos. Era una fe. Muy grande hermanos. Porque. Nosotros. A veces. Nos dicen una palabra. Una nos dicen. Una. Nosotros decimos. Veinte. Hermanos. A veces. Nos hacen algo. Y ya deseamos. Que a esa persona. Hasta le caiga. Fuego de cielo. Que si tuviéramos. El poder. Que Dios. Le dio a aquellos apóstoles. Cuando le dijo. Aquel apóstol. Aquel. Discípulo. Al señor. Señor. Pedimos. Que baje. Fuego del cielo. Y vosotros. Y vosotros. De que espíritu. Sois. Dijo Jesucristo. Bendiciones. Mi hermana Yanira. Elizabeth Ayala. Mi hermana Yasmin. Aguilar. Magali Moreno. Todas. Dios me bendiga. Y Jesucristo. Se admira. Cuando ve. A su discípulo. Que después. Fue apóstol. Pidiendo. Que cayera. Fuego del cielo. Para que consumiera. Y los demás. Hermanos. Y Jesucristo. Ve la manera. Como le responde. Y le dice. Y vosotros. De que espíritu. Sois. Le dice. El señor. Entonces. Mis hermanos. Aquí. Dice el señor. Que. Esas personas. Que le hacen. A usted. Muchas cosas. Indignamente. Injustamente. Que lo han maltratado. Que lo han plafemado. Lo han hecho. Quedar a usted. Tan mal. Lo han hecho. Quedar a usted. Como la oveja negra. Lo han hecho. Quedar a usted. Como lo más peor. Dice aquí. La palabra del señor. En segunda. De tesalonicense. Dice. Pues es justo. Que Dios. Haga sufrir. A quienes. Los hacen sufrir. A ustedes. Y que ustedes. Los que sufren. Les dé descanso. Lo mismo. Que a nosotros. Esto será. En el día. En que el señor. Jesús. Aparezca. Con sus ángeles. Poderosos. Viniendo. Del cielo. Entre llamas. De fuego. Allí. Es donde el señor. Va a dar. La paga. Va a dar la paga. Y va a dar. Dice. La retribución. De todas las injusticias. Que usted. Ha recibido. Dentro. Del cuerpo. Del señor. Dentro. De la iglesia. Del señor. Y fuera. De la iglesia. Del señor. Si usted. Un día. Lo. Vituperio. Dicieron. Vituperio. Dice. Que el señor. Va a ser. El que va a dar. Esa paga. Dice. Que para él. Es justo. Que eso. Que lo. Han hecho. Sufrir. Tanto. A usted. Que también. Ellos sufran. Dice el señor. Que él. Va a regresar. A ese sufrimiento. Pero dice. Que va a ser. En aquel día. En aquel día. Que el señor. Aparezca. Dice. Que él. Le va a dar la paga. A todos ellos. Si a usted. Lo trataron. De mentiroso. Lo trataron. De ladrón. Lo trataron. De ladrona. Que usted. Se llevó el dinero. Del concilio. Que usted. Esto. Que usted. Embarazó. A alguna mujer. Sin que así. Haigacido. Solamente porque. Le quisieron levantar. Una blasfemia. Por envidia. Por egoísmo. Dice que el señor. Dice que para él. Es justo. Que es justo. Que sufran aquellos. Que lo hicieron. A usted. Sufrir. Nosotros. Podemos ver. Que los creyentes. Allá. Que fueron perseguidos. En Roma. Ellos. Murieron. Y muchos. Así. Mosa y burla. Que a donde estaba. El Cristo. Que a donde estaba. Jesús. Nazareno. Que porque los dejaba morir. Así. Pero es que dice aquí el señor. Que en su venida. Él. Va a dar la paga. Y él va a dar. Dice. La retribución. Así como dice. En Deuteronomio. Dice. Mía es la venganza. Dice el señor. Dice el señor. Que él es el que da la paga. Él es el que da. Dice la retribución. Y dice el señor. Ahí en Mateo. Que también hasta con una cuarta más. Dice. Porque dice que él es justo. Porque. La justicia que yo. Y usted. Que nosotros podemos hacer. Puede ser de una medida. Que no sea la que el señor tiene. Porque si usted y yo nos vengamos. Entonces. Nosotros hemos hecho nuestra justicia. Y ya Dios. Ya no puede ejecutar un juicio. Como él. Sí. Como él. Sí tiene. La medida. Porque él. Él es justo. En sus leyes. Él es justo. En su santa palabra. Y yo sé que podríamos. Seguir aquí hablando. Pero hasta aquí voy a dejar. Este video. Y espero otro día. Poder pasar por aquí. He leído. En segunda. De Tesalonicense. Capítulo 1. Y versículo 6. Que Dios me le bendiga.